El Centro de Padres Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches y reciban la cordial bienvenida a este 57º aniversario de nuestro colegio. El Centro de Padres Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches y reciban la cordial bienvenida a este 57º aniversario de nuestro colegio. A continuación, se dirige a nosotros el Presidente de la Corporación Educacional Instituto Inglés, Señor Ignacio Barra Avirelli. A continuación, se dirige a nosotros el directorio del Consejo Directivo, profesores, apoderados, personal de administración y operaciones, queridos alumnos, familiares y amigos, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por venir a nuestro colegio en una fecha muy importante, ya que hoy nos reunimos para conmemorar los 57 años de trayectoria de nuestro querido colegio Instituto Inglés. Y por lo tanto, estamos de fiesta. Contento con lo logrado. Tengo la certeza que todos hemos formado una gran institución de sólidas fases, tanto en lo humano, en lo académico y en lo financiero. Y esa obra nos llena, obviamente, en lo personal, es un honor participar en esta comunidad educativa, sabiendo que hemos mantenido nuestra trayectoria de colegio de excelencia por muchos años. Y por lo mismo, siempre en esta fecha debemos mirar hacia atrás para ver desde dónde partimos y hasta dónde hemos llegado y saber cuál es nuestra receta. Lo primero que creo que tenemos que destacar es nuestro capital humano. Esto ya me lo han escuchado decir, pero vuelvo a señalar, la institución que hoy me toca recibir se basa en las personas que lo conforman. Lo que nos motiva a seguir en esto es el amor que tenemos, el amor a nuestros hijos, para que crezcan y formen, y se formen, a nuestras esposas y esposos, porque nos complementen, nos ayuden y también, obviamente, nos soporten. A nuestros compañeros de trabajo, especialmente a nuestros compañeros de trabajo, para que sepan que todos tenemos días malos y que debemos ponernos en su lugar antes de criticarlos, para apoyar y seguir adelante. A nuestros apoderados, ya que buscan lo mejor para sus hijos, pero al mismo tiempo a nuestros profesores, porque trabajan y son padres igual que nosotros, que también quieren y buscan lo mejor para nuestros hijos y sus hijos. Y por último, el amor a nuestro colegio durante tantos años, nos ha dado tanta satisfacción. Muchas gracias. En esta ocasión, se premiará a aquellas personas que cumplen entre 10 y 35 años al servicio del colegio. Reciben la distinción de manos de nuestra rectora, Miss María Isabel Llanó. Las siguientes personas. Por 10 años de permanencia en nuestro colegio. Miss Rosina. Miss Ana Lorena Núñez González. Miss Ana Lorena Núñez González. Este grupo de personas ingresó el año 2009, demostrando día a día un gran compromiso con su quehacer educativo y con la institución. Un fuerte aplauso para ellos. Por 15 años de servicio, reciben su reconocimiento. Miss Paulina Cecilia Barriendo Campuzano. Miss María Constanza La Fulcada de Valenzuela. Míster José Luis Arevalo Arevalo. Míster José Luis Arevalo Arevalo. Por el Auxiliar de Servicio de nuestro colegio. Estas personas iniciaron sus funciones el año 2004, enfrentando cada uno de los desafíos y responsabilidades con mucha alegría, respeto y compromiso... Fuerte el aplauso para él. Por 20 años de servicio, invito a este escenario a recibir su reconocimiento a Miss Elizabeth Cifuente Bustamante. Y nuestro auxiliar de servicios, don Ilia González Orellana. Mencionarlos nos remite a 1999. Año en que se unen a nuestra institución, entregándonos cada día su calidad humana y profesional. Por 25 años de servicio, invito a este escenario para recibir su merecido reconocimiento a la Miss Ana Luisa Pinto Puebla. Quien en el año 1994 se integra a este colegio y hasta el día de hoy su presencia es sinónimo de sabiduría, profesionalismo y entrega. Despidamos por favor a este selecto grupo de personas con un saludoso y fuerte aplauso. Por sus 35 años de servicio, invito a Francisco Javier Alcaíno E. Solicitamos al señor presidente del directorio, don Ignacio Párez Miguel, que suba este escenario para que junto a nuestra rectora hagan entrega de este significativo reconocimiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se dirige a nosotros la rectora del Colegio Instituto Inglés, Miss María Isabel Llanó. Recibámonos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Miembros del directorio, del consejo directivo, apoderados, profesores, exalumnos, miembros de nuestro staff y en especial a nuestros compañeros de trabajo, que hoy reciben un reconocimiento por su labor y nos acompañan junto con sus familias. En 2019, el contexto del mundo que nos rodea es muy diferente al de 1962. La irrupción de Internet y del mundo digital trajeron grandes avances para la humanidad gracias a la enorme conexión y a poder acceder a tanta información de manera fácil y rápida. Se habla de que estamos viviendo la cuarta revolución, la de la información. Es difícil hablar del futuro cuando aún no llega. Es incierto y no podemos predecirlo. Pero muchos expertos, pensadores y organizaciones tienen una palabra para describirlo. El futuro será vertiginoso, es decir, disruptivo y cambiante. Tenemos que abrir nuestra mirada actual y prepararnos para enfrentarlo. El futuro no es para asustarse. En realidad es una enorme oportunidad para que juntas las nuevas generaciones encuentren las mejores soluciones a los problemas globales que nosotros no supimos encontrar. Iniciamos con el futuro la era del sentido en los trabajos. Por esto es que los valores del respeto y de la ética son tan necesarios y de nosotros los adultos depende que podamos formar a nuestros niños para que ellos puedan ser felices y disfrutar del mundo que los espera cuando ya no estemos para acompañarnos. Todo lo que hagamos en la sala de clases y en el colegio apuntará a desarrollar en ellos las competencias, habilidades y disposiciones que necesitan tener para este futuro. El pasado forja el presente. El presente tiende puentes hacia el futuro. Nuestro compromiso es construir los mejores puentes con las mejores herramientas para que tengan el futuro que cada uno elija al salir del colegio. Esto es solo posible si mantenemos nuestra alianza familia-colegio. Honramos el pasado y el presente es nuestra responsabilidad. El futuro es de ustedes, nuestros alumnos. Muchas gracias. Grupo Instrumental. En primer lugar, dejo con ustedes al grupo instrumental que dirige el profesor El Mundo Arabella y lo integran alumnos de cuarto a sexto básico. Que en esta oportunidad escucharemos Mantelito Blanco de Nicanor Luminare, A Cantar Una Niña Anónima, La Primavera de Antonio Vivaldi y Marcha del Cascanuece de Tchaikovsky. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tengan ustedes muy buenas noches.